Vale, buenas a todos a todos, me acabo de leer del capítulo 102 a 112 del manga de Dice Como siempre, si queréis ver mi reacción, mirad en el video de tu tuit, donde hay un montón de directos En el botón de directo, en el botón de directo, en el botón de directo, tenéis abajo en la descripción de la información Cualquiera que tengáis, después de verla podéis preguntarme a qué bonito te conto más rápido También os recuerdo que si os suscribáis a tu tuit, si hay cinco puntos, todas las reacciones Cada reacción cuesta, cada punto es una reacción, las películas valen dos Ok, vale La hostia, o sea Estoy contento, pero Vale, a ver Pues el profesor es un hijo de puta, como suponíamos, ¿no? Y engaña al abuelo, en vez de partirle el hocico, ¿no? Para que se parta el hocico él solo Tal cual Sí, tal cual O sea, mientras hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan de mierda Te creo, no te creo, los adultos, ¿no? Básicamente al final sí y lo lleva a una trampa en la cual está en un sitio muy, muy oscuro Tan oscuro que no ven y donde pueden poner el pie ¿No? Y obviamente el pavo usa levitar y él está por el aire mientras el abuelo cae y así ganan Lo que me jode es que vemos como todos lo intentan hasta el protagonista para el tiempo está Más de cinco minutos, tío Explorando la sala Donde están todos los alumnos Y no puede levantarse y ver desde arriba O cualquier mierda ¿Vean al protagonista? Entrar y Buscar De forma estúpida A profesor, no me ha gustado nada como han hecho Pero bueno Vemos que, bueno, que el profesor es una puta mierda persona A secas, no tengo ni puta mierda a secas Así que, bum, bam, bim, bam Y tenemos la escena de que Enju puede ser la más fuerte ¡Vamos, Madoka, hace el contrato, hija de puta! Tal cual, tal cual ¿Madoka? ¿Se ha visto Madoka Mágica? Es literalmente lo mismo ¡Firma, escondado, puta! Tal cual, ¿no? ¡Droza al puto dado! ¡Pendeja! Y la otra dice ¡No, no, no, no! Tu esfuerzo y pollas Sí, bueno Vamos a lo importante y lo relevante Bueno Pues el Taijin no está peleando contra el encapuchado ¿No? Se pueden hablar, bla, bla, bla Hasta que por fin les logra quitar la copucha Y descubrimos que es una waifu suculenta ¿Vale? Y no solo eso Es una de las waifu principales De las que pasaba antes ¿Os acordáis del flaga de Taijin Donde tenía amigos Y el negro albino? Pues Cuando el negro albino se volvió loco Y dijo ¡Esto por la esclavitud! No, le mató a todos Una sobrevivió Sí, le cortaron el cuello Igual Y nos cuentan la trama Se ve que Cuando el negro albino perdió contra el niño Porque tiene más derechos un niño que un negro albino Recordemos, ¿vale? Así va la pirámide Tenemos Mujeres, negros Y a niños ¿Vale? Cuanto más derechos ¿Vale? Si eres una niña negra Es la pirámide de la inclusividad ¿Vale? Ok ¿Puede dónde iba? Deja de ver el pendejo Sí, bueno Cuando cae después de pelear contra Creo que el niño es el del capítulo cero ¿No? El señor X No es un niño muy pequeño Que me recuerda a cuando Esta serie empieza con el capítulo cero Donde aparece el dado ¿No es ese niño? Bueno, no sé Bueno No Y básicamente el negro albino le dijo ¡Oye! Viendo que me partes el culo Y si Traigo más gente Y me hago más poderoso Y tú un poco más débil Y el niño ¡Vale! No lo dice así Pero básicamente es la trama O sea, el negro albino le dijo Te traigo 16 Daís Para que sea más divertido ¿No? Y tal Y otra Vale Y cuando cayó El taillín sintió pena por él Sí O sea Sintió pena Por el pavo que Mató Enfrente suya A todos sus amigos Siendo él su mejor amigo Y el negro albino le dijo ¡Oye! ¡Mira! He hecho un contacto con Dios ¿Vale? Porque Mira Todos los cojones Que me revienta el culo El puto querido Los cojones Niño rata de mierda Así que Voy a estar dentro de ti Un rato ¿Vale? Cuando consigas 4 dados Podré renacer Porque Dados Y Como Tienes que ser un personaje Neutral y tal Porque trama No Voy a Voy a Modificar tu memoria Barra Recuerdos ¿Eh? Sí Mira Primero Tienes que odiarme ¿Vale? Segundo Tú No Vas A Encontrar A más Dados Pero en realidad Sí Buscarás a alguien Muy pendejo Muy buleado Y muy asqueroso Y Le Darás Un dado Pero No Será un Acidente Y Luego Él Ya se encargará De hacer lo mismo Porque Como Viste Te busca Un pendejo ¿Vale? Y así Empezamos de nuevo Pero tú no has hecho nada ¿Cuál fue el fallo? Que la chica Seguía viva Mirando todo eso De ahí ¿Vale? Puede ser la chica Que viene por venganza ¿Por qué viene por venganza? Porque tiene que partirle la madre al tío este Para que así el otro no reiva Claro Para que el negro albino reiva Tiene que tener cuatro dados As Y Se ve que ahora El que tenía tres dados As Antes No era el ancapuchada Era él Él tiene Levitar Parar el tiempo Y te transporte Muy guapo Pero se ve que las habilidades tienen rango 3 Ya Supasé antes Y levitar es Volar Barrera Y ahora también Gravedad Literalmente te fijas El ¡Aaah! ¡Esto es todo gordo! ¿Vale? Y Justo cuando le hace eso Básicamente le hace un Pal suelo pendejo Seuguset Pues esas referencias en catalán Y muy mala De Nuiasha ¿Cómo se llama? Aparecen las waifus ¿No? Que están buscando al profe Que el profe estaba mirando toda esta conversación Sí El profe loco de mierda Está mirando toda esta conversación De trate una silla Y nos han dado cuenta Que estaba ahí Porque son pendejos Todos aquí ¿No? Unas tigas que lo de Ladybug Aparecen ahí El profesor Ataca por sorpresa Porque Why not Y saca un cuchillo ahí Le deja así a la waifu Como Me toca este rajo La waifu No Pega un par de hostias Las deja hecho mierdas Y habla con la gravedad ¡Oye! Party Lo jodido Es que La waifu No Esta pendeja de mierda Tiene un dado A Sin usar Lo cual le da para que reiba el albino negro Y el profe está ahí sin saberlo ¿Por qué no le ha lanzado la pendeja? La puta pendeja Ah Mientras el Don Está partiendo madres Como siempre Y el gordo Demuestra ser el mejor MVP Literalmente Ya ha salvado el culo dos veces ¿Tacual? El gordo Ha hecho más que nadie Puto gordo Ahora ha activado Le está partiendo el culo El invisible Y el Te transporte Gafas ¿No? Y entonces El gordo activa A las personas Para que el invisible no pueda hacer ni mierdas Y me he quedado justo cuando van a golpear los dos Que él se los va a cepillar sin querer Súper obvio Pero bueno Y ya está Ah sí Bueno La tercera prueba Perdón La tercera prueba es acabar con 64 personas O sea Es injusto O sea Esta prueba está hecha para que pierdan los defensas Tienen que acabar solo con 64 Mientras que el puto invisible está haciéndose ya Es porque el invisible ha pensado con el pony Si el invisible Siguiese golpeando Y no hubiese visto a esa Buenorra Y no hubiese visto follársela Ganaban Pero también Es que Faltan dos Ah Hemos descubierto que Taijin Es neutral Pero Moon Es ataque Así que aún falta uno No mentira No, no Porque ya reconocía a Taijin Taijin Barra Monjun Es Uno La loca Con la cicatriz El transporte El invisible El gordo Faltan tres Tío ¿Quién coño? El profesor Taijin Barra negro Cicatriz Gafas Invisible Gordo Profesor Faltan dos ¿Dónde coño están los que faltan? Da like Deu ¿Quién coño falta? ¿Quién coño están los que faltan? ¿Quién coño están los que faltan?